Ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido, y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal, de envidia de mi señora, que no me persigas más, déjame en paz amor tirano, déjame en paz, basta el tiempo mal gastado, que he seguido a mi pesar a tus inquietas banderas, forajido capitán, perdóname amor aquí, pues yo te perdono allá, cuatro escudos de paciencia, diez de ventaja en amar, déjame en paz amor tirano, déjame en paz, amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme que buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro que firmeza, que esperanza de un rapaz, que galardón de un desnudo, de un tirano, que piedad, déjame en paz amor tirano, déjame en paz, diez años desperdicié, los mejores de mi edad, en ser labrador de amor, a costa de mi caudal, como haré y sembré, cogí, haré un alterado mar, sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, déjame en paz amor tirano, déjame en paz, una torre fabriqué del viento en la raridad, mayor que la de Nembrot, y de confusión igual, gloria llamaba a la pena, a la cárcel, libertad, miel dulce al amargo asíbar, principio al fin, bien al mal, déjame en paz amor tirano, déjame en paz.